Denuncias El equipo de HCH Denuncias continúa recorriendo diferentes barrios y colonias de la capital atendiendo cada una de sus denuncias porque en HCH su voz si se escucha y sus denuncias son importantes a continuación un bloque de ellas Pobladores de la aldea Santa Cruz tienen años pidiéndoseles pavimenta la calle principal que se dirige al municipio de Sonaguera una vez más por medio del canal del pueblo hacen el llamado a la alcaldía municipal pues en invierno la calle se vuelve totalmente intransitable Pues ya tiempos estamos luchando porque las calles aquí son intransitables cuando llueve y este gobierno tengo entendido que ya tenía un presupuesto para pavimentar esta calle porque esta arteria es muy importante de este desvío para la salida de Olancho entonces no sé qué pasa con este presupuesto y además todos los años esta calle es de la gran lucha porque quedan unos canalidos en la calle cuando llueve y esto deteriora los carros y aquí no hay cunetas y no hay alcantarilla entonces el gobierno tiene mucho que hacer por nosotros aquí En la colonia El Carrizal una vía de comunicación que se encuentra llena de baches siendo una de las calles con la mayor carga de tráfico en la capital debido al pesado tráfico que hay a diario por estas arterias viales el mal estado de la calzada es evidente conductores hacen el llamado a las autoridades correspondientes hagan lo suyo Estamos haciendo un llamado para que ellos tomen conciencia como ellos no caminan por estos lados de aquí entonces por eso que ellos no se preocupan por las calles, por la carretera y es más aún es negocio, para ellos es negocio porque si a mí me dicen siendo diputado yo que arregle una calle yo sé que voy a negociar más de lo que es el presupuesto entonces más bien a mí me conviene lo que deberían de hacer ellos es siempre arreglar las calles porque a ellos les conviene Una vez más agradecemos a las autoridades de la Alcaldía Municipal por la pronta reparación de un enorme bache en la colonia Alameda el mismo ha sido reparado, así nos informan vecinos agradecidos Así es, agradecerle este día a las autoridades municipales por haberse presentado a arreglar el bache de esta importante villa acá en la colonia Alameda y agradecerle al canal HCH por atender la denuncia que hicimos los pobladores de esta localidad Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole en cámaras de Alejandro Irias con ayuda en edición de William Padilla Para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández Denuncias